Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, acto en Plaza de Mayo. Ale, adelante. Agustina, Roberto y ya hay mucha gente, realmente hay muchas personas que se han congregado aquí en la Plaza de Mayo, a pesar de que faltan algo así como dos horas para que los oradores se suban al escenario. De hecho se están concentrando todavía allí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a la espera de ingresar el grueso de la columna hacia aquí, hacia Plaza de Mayo. Pero ¿sabes? Estaba pensando, cuando uno habla de memoria, la memoria puede ser una consigna, está muy bien que así sea, la memoria puede ser el esfuerzo de un grupo porque no se pierda, y está realmente muy bien, es excelente ese ejercicio. Pero en definitiva la memoria es la gente, y es la memoria colectiva la que hará que lo que sucedió durante la dictadura no vuelva a suceder nunca más. Para quienes le tocó vivirla, sufrirla, padecerla, y para quienes no. Por ejemplo, mira, ella, ella nació seguramente en la Sistema Democracia, sos muy joven, pero estás aquí para ejercitar la memoria, ¿por qué? Por mi abuelo principalmente, desaparecido en el año 76, por mis hijos, para que valoren lo que tenemos hoy, democracia, para que tengamos memoria. Los chicos tienen que saber que no puede pasar nunca más. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer todos, absolutamente todos los argentinos hoy, es estar donde estoy yo, en la plaza, celebrando el Día de la Memoria. Muchas gracias, mirá que bombones, mostralas un poquito, porque son preciosos los chicos. Señora, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estar aquí? Sí, yo tenía 23 años cuando el golpe militar. En junio perdí una compañera. Y fueron 30 o poco más años de mucha lucha, de mucho dolor, de mucha angustia. Y está bueno que hoy, en base, con esos cimientos se pueda disfrutar con alegría lo que nos dio la democracia, lo que nos dieron Néstor y Cristina. Si vos mirás alrededor tuyo, cada 2 metros ves a un chico de 18, 19, de 20 años, el tiempo que está acá. ¿Cómo? Si mirás para cualquier lado vas a encontrar chicos de 18. Me enamoran, me enamoran, porque esto, o sea, nuestra lucha no fue en vano, ¿me entendés? Y Néstor y Cristina nos demuestran que no estábamos equivocados, que se podía soñar y que se podía realizar. Realmente, muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. Mucho dolor, pero muy feliz. Contame, ¿por qué estás acá hoy? Bueno, mirá, nosotros tenemos un gran nacedor que fue Néstor, y la verdad que cuando él dijo, en nombre de la patria vengo a pedir perdón, es lo que nos hacía falta a nosotros para liberarnos y venir verdaderamente con alegría a festejar. La tristeza es la que nos quieren imponer eso. Nosotros venimos porque tenemos un compromiso moral con convicciones y militancia. Es lo que nos enseñó Néstor. Por eso estamos acá. Gracias. Por último, a ver señora, en las personas está la memoria y en la memoria está la palabra. ¿Cuál es su palabra en este momento? Bueno, que es muy importante que estemos todos unidos. Es realmente importante porque lo debemos, se lo debemos a los 30.000 desaparecidos. Y creo que en Cristina hoy está todo esto, todos nosotros. Es muy importante que estemos acá hoy. Muchas gracias. La memoria la ejercitan las personas y creo que con ellos hemos dialogado. Bueno, podremos seguir hablando durante todo el día de hoy. Cada uno tendrá su visión, su opinión. Pero así se puebla de a poco, de personas, de pensamientos, de recuerdos, de memoria, la Plaza de Mayo. Nos reencontramos. Gracias, Ale. Un día precioso para darse una vuelta por la plaza. Gracias.